Señor presidente, quería hacer un agradecimiento al Instituto Nacional de la Promoción de la Carne Argentina que organizaron hace unos meses atrás un concurso a nivel nacional en donde se tenían que presentar las escuelas de todo el país haciendo referencia a lo que es la carne vacuna y se presentaron más de 900 concursantes de todo el país, como les decía y tuvimos la suerte, tuvimos la suerte en Huachipa, de nuestra escuelita Francis Cortí que está ubicada en el paraje Los Sauces a 180, 190 kilómetros de lo que es Salta Capital que salieron premiados en el concurso, con el primer premio al mérito el día martes tuvimos la visita en la escuela donde acompañamos junto al intendente y demás autoridades en donde se presentaron, digamos, la gente, los dirigentes de este instituto y le hicieron entrega de los premios a todos los chicos desde primer grado hasta séptimo donde le entregaron mochilas útiles y lo más importante es que le entregaron una computadora a cada alumno la verdad que es una alegría enorme que nuestro departamento haya sido beneficiado con este premio agradecerle y un reconocimiento a la directora Ana Mamanín, a su profesor, maestro Marcelo Gómez que se encargó de hacer el video, de mandar la muestra audiovisual directamente en este concurso y la verdad que es un orgullo que una escuelita de la serranía donde los chicos por ahí no tienen las mismas condiciones que los chicos que tienen en las ciudades puedan hacer este premio tan importante y la verdad que ese día la pasamos muy lindo se veía la alegría de los chicos, de los profesores, de los maestros así que mi agradecimiento y mi reconocimiento a este Instituto Nacional de la Carne que pudo llevar una alegría a los chicos de nuestro paraje Muchísimas gracias